Último bloque en contacto estrecho con nuestra parte que intenta justamente salir de lo habitual, salir de la coyuntura y pensar algunos temas que están también en la agenda, pero que quizás uno a veces no les presta tanta atención como debería. Sí, cortamos como de golpe, así. Totalmente. Bueno, elecciones, tema PEM, no, ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de literatura erótica. Para conocer un poco también y dejar de lado los tabús que todavía existen, en primer lugar le preguntamos a la comunidad de Unlar TV a través de nuestras redes sociales si leían, qué opinaba o también si les interesaba. ¿Te parece que vayamos compartiendo? Arranquemos. Lo primero que le preguntamos a la gente en este bloque de La Gente Anda Diciendo tiene que ver con, ¿conocés la literatura erótica? Bueno, en este caso un 59% respondió que sí, pero también hay un 41% que respondió que no. O sea, la mayoría sí lo conoce, pero también hay un porcentaje bastante alto que todavía no. Bien, inclúyame entre los que sí. En la siguiente le voy a decir que no, pero en esta le digo que sí estaba ahí. A ver, ¿cómo es la siguiente? La siguiente es, ¿alguna vez leíste literatura erótica? Bueno, acá la mayoría, el 51% dijo que no, también me incluyo, somos dos. Bien, somos dos. Y en sí tenemos un 49%, esos son los resultados que fueron dando, como decimos, en la comunidad de Unlar TV. No es por romper la estadística y la estructura, también la discusión sería qué entendemos por el óptico, o eso me lo va a contestar en el informe. Lo vamos a contestar en el informe y también se lo preguntamos en parte qué te pareció, si les gustaría leer. Son preguntas que rondaban por la comunidad para que podamos conocerlo. La tercera pregunta era, si no leíste, ¿te gustaría leer literatura erótica? Bueno, acá el porcentaje también es bastante grande, hay un 75% que dijo que sí y un 25% que dijo que no, así que está bueno que vean el informe para conocer a algunos escritores que tenemos acá y también en otras provincias. Y la cuarta pregunta que tenía que ver en redes sociales con este tema era, si leíste, ¿qué te pareció? Bueno, en esta última un 60% respondió, me gustó, para repensar el sexo y el deseo, como decimos un poco de los tabús que veníamos hablando. Hay un 12% que dice que no la entendió, bueno, es un porcentaje, también si te pones a pensar un 12% es bastante. Y también hay un 28% que dice, no me gustó, prefiero leer otra cosa. Bueno, opiniones divididas. Bueno, toda esta introducción de escucharlos y de conocerlos ustedes tiene que ver con el informe de la semana, que en este caso ronda en este tema. Sí, la introducción ya la tenemos, así que los invitamos a ver la primera parte de este informe. Hablar de literatura erótica es hablar de un género que hoy se cultiva tanto en la lírica como en la narrativa y en la dramaturgia, ¿no? El género literario que trata del erotismo, ¿no es cierto? Hay una línea de escritura que tiene que ver con la expresión del deseo y del goce, pero de una forma más bien sugerente, ¿sí? El juego a través del lenguaje y de las palabras para armar toda esa atmósfera y ese contexto erótico, pero siempre, más que nada, a través de la sugerencia o de algo más bien refinado, si no es tan directo. Toda literatura tiene un toque erótico, ¿no? Solo que yo hago más énfasis quizá en la parte del deseo, en la parte del placer. Convengamos que no hay un solo placer, ni una sola forma de desear. Es como si fuese un velo y que nos va a encender. Hace un par de siglos atrás, no era bien visto como lo es hoy, si sabemos que fue, porque la iglesia católica obviamente tenía muchísima influencia, ¿no? En todos los ámbitos, no nos permitía a los seres humanos, qué sé yo, experimentar nuestra sexualidad. Los inicios de literatura erótica justamente era mostrar lo erótico como un acto, no sé, de rebeldía, de algo, de romper un estereotipo. Ya no está tan así, pero la gente sigue llamando, le sigue llamando la atención. En el año que se dio esto de la literatura erótica en La Fioja, 17, 16, creo que es muy fuerte, eso sí es muy fuerte. Costó bastante, pero bueno, hoy estamos en otro momento y donde el placer, el deseo está como más liberado. Y nosotros no teníamos educación sexual integral en aquella época, nos educábamos con pornografía. O no, nada que ver entre lo que uno lee ahora y puedo aprender y vos vas viendo, ah, mira, esto es lo erótico, esto es la sexualidad. Ya es fuerte para todo escritor un poco avanzar, sí, en lo que es La Fioja, saliendo de lo que es el paisajismo, el folclore, que no está mal, que es algo que tiene que ver con nuestras tradiciones, pero romper con eso, viste, que siempre que vas por otro lado cuesta más. Hay muchos lectores de literatura erótica, aunque no creamos, lo hay, pero es necesario hacer esta diferencia en que existe una literatura pornográfica y una literatura erótica. Confundirse con lo pornográfico o con la literatura erótica de sus principios, que era meramente sexual. Como romper con ciertas cosas y demostrar una mirada desde una perspectiva, sí, que tiene que ver con que el placer no es solo uno, no es de una sola manera, no es de una sola forma, puede ser visual. Lo pornográfico no tiene nada que ver con lo erótico. Justamente lo erótico es lo que no se ve, lo que parece, pero no es, pero está a punto, pero no, lo que no se deja ver. Creo que humildemente una obra debe tener esto de no romper con el velo, que vamos a jugar con lo implícito, con aquellos que nos dé sutileza, pero a la vez sabemos que nos va a encender. Ya sea una literatura erótica, como no, para que sea un buen trabajo tiene que estar esa idea del goce estético, de un manejo de un juego con el lenguaje. Me parece que no hay una receta explícitamente, lo que dicen lo erótico, pero me parece que en este tiempo, y como se confunde mucho la cuestión pornográfica, justamente creo que es lo que busca el escritor, dejarte con más ganas de como, uy, ¿qué pasa? Pero se besan, no se besan, se tocan, no se tocan, se juntan, no. Y ojo, no tan solo, siempre es sexual, que el fin no sea sexual. Ahora venimos de años, y es cultural el deseo directamente unido a nuestra reproducción. Por ahí el erotismo viene a dar esa nueva forma, o sea, alguien autocomplaciéndose, cuando lees un poema, es decir, bueno, es otra forma de llegar al placer sin la necesidad de tener un otro, y no solamente con tu compañía. Hay todo un proceso que es interesante, que es el de vivir en una sociedad más libre, ¿no? No en el sentido de libertad que algunos le están dando últimamente, sino de poder entender que uno puede disfrutar de todo aquello que no afecte a un tercero. Sí, y hablar sin problema, leer sin problema, consumir este tipo de cosas. Pero también esto que preguntas vos, de diferenciar, no estamos hablando de algo pornográfico, estamos hablando de erótico, que no tiene nada que ver con lo explícito. Justamente, bueno, ellos planteaban que era uno de los ejes principales para poder decir que hablamos de literatura erótica, el hecho de lo implícito, ¿no? No dejarlo todo textual. Lo sugerente que en la literatura, a través de la metáfora, la analogía, puede llegar a generar muchísimo más, inclusive, que lo explícito. Claro, exactamente, ese es el chiste de este tipo de literatura. Bueno, ahora en la segunda parte también vamos a ver el tema de los eventos, cómo se están desarrollando en La Rioja, y esta movida que de a poco va teniendo cada vez más adeptos. Imagínate, hablar de erótico en el 2000 era guau, y antes, peor, ¿no? Y siendo mujer, la verdad es que siempre ha tenido ese lugar, por ahí el varón, la trata de escribir y hablar, ¿no? Desde el placer, ¿qué pasa cuando la mujer cuenta o habla de su propio deseo, de su propia experiencia y de su propio placer? Eso también, ¿no? Es su propio placer. Sí, un público del que busca el erotismo desde, o lo, no sé, de lo placer entero desde ahí, ¿no? Generalmente son de los 25 para arriba, pero también, sí, en redes, tengo mucho público adolescente. Y creo que, por ejemplo, es necesario que los chicos lean, porque así se descubren, así saben que son seres sexuados, cuerpos sexuados que viven en una sociedad, y que en todo momento tienen estos hijos. Que para mí, sí, o sea, me viene a la mente cómo va para el chocolate, y qué sé, tantos otros pasajes de otras novelas, donde, a donde sí hay sexualidad, la hubo y la seguirá habiendo. Y gracias a la ESI hoy se puede trabajar, ¿no? La literatura en general, sea erótica o no, el fin que tiene es promover goce estético. Y desde ya, desde ese goce estético, ya por supuesto que ahí provoca o estimula algo. Si eso después va a estar relacionado o no con algo del placer, en este caso sexual, ya va a depender, creo yo, del lector, ¿no? Y del momento por el que esté pasando también el lector, en el momento en el que esté leyendo la obra y todo lo demás. Mi poesía es netamente erótica, homoerótica. Estoy yendo últimamente por cuestiones más heteroeróticas, por decirlo así. Que tengo en pendiente de sacar mi propio libro, porque ya tengo muchos poemas. Pero sí, por ejemplo, he publicado poemas eróticos y que están en antologías. Por ejemplo, tengo uno, hay otro que, por ejemplo, que nunca me animé. Digo, yo lo mando, ¿no? Lo mando. Era una convocatoria que hacía el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, en el año 2016. Bueno, uno de mis poemas, Amor Furtivo, está dentro de la antología de poesía federal. Me animé y, bueno, quedo. Desde el 2016, que vengo trabajando en, sería entrelazar los diferentes, las diferentes maneras de arte, lo que es poesía, música, danza, por ahí video, en un show que es el show de Ardientemente, en versos. Primero, el mensaje que hay detrás del show, porque es como un taller, también es mostrarle a cada persona que todas las personas podemos escribir. O sea, tenemos que estar solamente bien atentos, todos nuestros sentidos, alerta y bien estimulados, ¿no? Ya sea por el oído, por la visión. A principio de este año se publicó Desnuda por la editorial Puertas Rojas. Desnuda es un poemario, tiene una línea que traspasa, que es la cuestión del deseo. Digamos, en sí, la obra está dividida prácticamente como en tres partes. La primera parte tiene que ver con aquellos poemas que van a hablar de un goce o de un disfrute entre dos amantes, dos personas. En la segunda parte, si se quiere, son más poemas de amor o de desamor. Y en la tercera es ya la aparición quizás de una mujer mucho más empoderada, resiliente, ¿no? Donde también se posiciona desde otro lugar. Es decir, aparece un poco esta idea de la poesía o de la literatura como un posicionamiento político y poético donde la desnudez y el deseo se disfrutan también solos, tranquilamente. No es condición sine qua non la presencia de un autre. Que creo que eso marca también, ¿no? Como una evolución. Hay algo que también pensaba, ¿no? Mientras escuchaba el informe, que es esto de resaltar nuestros propios artistas. A veces lo que tenés cercano te parece como, no, bueno, fulano tal no puede ser bueno porque yo me lo cruzo en la calle, ¿no? Algo de eso pasa. Está bueno conocerlos, sí, también porque en la pandemia se le dio otra mirada a este tipo de literatura, a estos artistas, porque son artistas, como decís vos. Entonces está bueno conocerlos y, bueno, también aprovecho para agradecerles porque fue un gusto conocerlos, conocerlas. También agradecerle a Nico Gurus por su trabajo y a todo el equipo de Unlar TV. Todo esto queda subida en las plataformas de Unlar TV, que lo pueden ver. Sí, lo pueden ver, pueden disfrutar también los informes anteriores, tus análisis, tus columnas, todo. A través de nuestras plataformas. Netaril Othier, gracias. Muchas gracias por estar. Bueno, hasta la próxima. Espero que hablemos de otra cosa. Sí, que la agenda cambie un poco. Muchas gracias. Y que cobren todos lo que tengan que cobrar. Eso, que cobren todos. También es importante, sí. Una vez por semana en la plataforma Unlar TV nos juntamos. Muchísimas gracias a la gente de Unlar, a la gente del Banco Rioja por hacer posible este espacio, por acompañarnos, a todo el equipo que trabaja mucho y especialmente, como siempre decimos, en estos tiempos de pandemia que implican algunos cambios técnicos y algunas situaciones diferentes. Quédense con nosotros en todas las plataformas. Nos pueden acompañar, nos pueden seguir viendo cada uno de los fragmentos y, si no, el programa completo en YouTube y en Facebook y en todas las plataformas de Unlar TV. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias!